Cicerone es una presentación de Vacaciones en Uruguay. Esta temporada salía a disfrutar los mejores escenarios. Ministerio de Turismo, Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y Círculo Láser. Amigos, continuamos con más Cicerone y en este caso dejamos el viejo continente para centrarnos en la región. Nos venimos a las Américas y vamos a hacer foco en un país vecino. Nos vamos a ir a Argentina, específicamente al norte, porque vamos a presentarles un informe de Rosario, este lugar magnífico que también formará parte de un grupo que tendremos con Cicerone a partir de finales de febrero. Atención, si no conocen este destino, se los recomendamos para visitar sus sierras realmente extraordinarias. Cada una de estas ciudades que tiene algo para ofrecer. Obviamente, si hablamos de Rosario y hablamos del norte argentino, Córdoba no es ajeno a ello y también formará parte del circuito. ¿Se quedaron con ganas de ver Rosario? Vamos allí. Bienvenidos a la provincia de Santa Fe, Argentina. Nos encontramos en su capital, nos encontramos en Rosario, uno de estos centros urbanos realmente bien importantes que tiene esta región. Bueno, hace 290 años comenzó aquí el poblado que dio lugar a esta ciudad y en 1822 dio lugar a lo que es la institución y fundación de la ciudad. Por esos años, la prosperidad de esta ciudad generó incluso la idea de convertirla en la capital federal de la República Argentina. Bueno, pero eso, como pasa en muchos casos de la historia, fue vetado por el que era presidente Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento que lo impidieron. Pero realmente, este es un lugar magnífico donde nosotros los uruguayos nos sentimos como nuestra casa, donde van a encontrar similitudes tremendas con lo que es el desarrollo urbanístico y cultural del Uruguay, por lo que realmente se las recomiendo. Es un magnífico destino para hacer una escapada y venir dos o tres días y realmente aprovechar todas las condiciones gastronómicas, históricas, culturales que da la ciudad. Amigos, Rosario es un centro de actividad científica, cultural, bien importante de Argentina. Tiene seis universidades, más de 80.000 estudiantes. Como pueden ver, esta es una ciudad extendida, con preciosos espacios verdes, varias atracciones que vale la pena conocer. En este caso, estamos en el Monumento a la Bandera Nacional, que es el más conocido. Pero su costanera, el Parque de la Independencia, la biblioteca de la ciudad que tiene más de 200.000 libros, son solo algunas de las atracciones que siempre hay que visitar cuando se llega a esta ciudad. Bueno, y un proceso histórico también que une siempre Uruguay a Argentina. Claro, la batalla de San Lorenzo ha sido un hito muy importante, el más importante de nuestra historia, porque el general San Martín peleó su única batalla en suelo argentino, con el capitán Bermúdez, que era oriental, era uruguayo, en el convento de San Lorenzo. Todos recordamos la marcha de San Lorenzo, que también fue escrita por Cayetano Silva, que es fernandino, es de oriundo de San Carlos. O sea que nos une una historia común. Esto no es ni más ni menos que el comienzo de la Liga Artiguista. Nuestro prócero fue Artigas, y la provincia de Santa Fe y toda la banda oriental no tuvo representación en el Congreso de Tucumán de 1816. Esto hay que decirlo, mucha gente se lo olvida, no lo sabe o no lo dice en los libros de historia. Pero la provincia de Santa Fe y Uruguay siempre estuvieron a favor del federalismo y no acudieron al Congreso del 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán, lo cual todavía hace más fuertes los lazos que nos unen a Santa Fe y a Uruguay, que además, hay que decirlo, tienen la misma superficie y la misma cantidad de habitantes y una idiosincrasia muy parecida. Sin duda, la seguimos disfrutando y la estamos viviendo como en casa. Gracias Ricardo, ¿nos vamos? Vamos. Amigos, bienvenidos al Acuario de Paraná, otro de los atractivos que tiene esta magnífica ciudad de Rosario, que les recomendamos si tienen una horita libre, lo vengan a conocer, vale la pena disfrutarlo, tiene una propuesta realmente importante, están muy bien exhibidos todos los especímenes del río de la Plata y del río Paraná en estas peceras magníficas que ustedes están observando y que nosotros seguimos compartiendo con ustedes. Bueno amigos, y hacer un recorrido por esta planta es una de las cosas más lindas que tiene el acuario, Julieta en este caso la sacamos de su tarea, gracias por recibirnos y gracias por dedicar este tiempo también para contarnos, nos paramos de este lado porque hace un par de años estuvimos filmando este mismo lugar y ya lo vemos que están mucho más grandes y está bueno que le contemos a la gente qué estamos viendo a tus espaldas y qué estamos viendo en toda esta área que es para mí de las más lindas. Bueno, muchísimas gracias, gracias por visitarnos, bueno lo que estamos viendo a nuestras espaldas son los pacú que como vos dijiste desde el 2019 a esta parte han crecido bastante, este es uno de los acuarios que tenemos dentro de los dos circulares, tenemos las dos especies que son de investigación digamos del centro científico, este es el pacú y la otra es el de Pejerreyes. Bueno amigos, tenemos la suerte de tener a Marcelo, un hombre que está vinculado al tema ambiental que hoy está a cargo de un trabajo vinculado al desarrollo portuario de la ciudad que realmente no es un tema menor o del desarrollo portuario digamos de toda la provincia que es bien importante, pero hablemos de la importancia aprovechando el conocimiento ambiental que tiene el río, el proceso en el cual ustedes están trabajando también para el desarrollo de la provincia. El río Paraná y su valla aluvial naturalmente es lo que encabeza, lo que estructura nuestra región ecosistémica. Paraná sin duda como una subcuenca de la cuenca del río de la Plata es lo que nos destaca y es lo que permite que un millón y pico de habitantes en la margen derecha del río Paraná podamos tener la oportunidad de aprovechar por un lado este río que significa una vía navegable excepcional para poder sacar la producción que obedece directamente a lo más importante, la matriz productiva de nuestro país que se va hacia el mundo, lo que nos genera la posibilidad de exportar, generar divisas para pensar en un desarrollo. Ese desarrollo siempre lo concebimos nosotros como un desarrollo sustentable que siempre es mucho más fácil, como decimos, decirlo en ámbitos académicos, decirlo en ámbitos de charla que luego darle sustancia. Así que hemos estado toda la vida enderezados en eso. Bueno Mirele, gracias por recibirnos, gracias por estar acá y en una actividad bien particular en este caso que estamos en la parte externa frente al río. ¿Qué se hace aquí? Exacto, estamos en los piletones exteriores del Laboratorio Mixo de Biotecnología Acuática Específicamente hemos inaugurado hace poco lo que se considera el semillero científico que va a poder llevar adelante todo lo que son las líneas de investigación vinculadas con la acuicultura y la producción en la provincia de Santa Fe En estos estanques vamos a poder encontrar especies de bacú, de pejerrey y también de sábalo para poder llevar adelante la reproducción de todo el sistema científico acuícola de la provincia ¿Y qué encontramos cuando viene un turista? Que estuvimos ahora entrando tuvieron la diferencia de dejarnos entrar un poco antes que las demás personas pero había una fila, así que hay mucha gente interesada los fines de semana, por lo visto está viniendo mucho más gente de la que pensábamos Sí, exactamente, nos encontramos con una alta demanda del público visitante Es importante también comentarles que nosotros, digamos, por una capacidad estructural y por el bienestar de los peces, contamos con un cupo limitado eso es importante señalarlo, pero tenemos una importante llegada de todo lo que es el público tanto de la provincia de Santa Fe como de otras localidades del interior del país Si estás pensando en viajar y querés hacer un viaje diferente te pregunto, ¿has visitado la costa oeste de los Estados Unidos? Realizaremos en el mes de mayo un viaje inolvidable en donde estaremos visitando ciudades como San Diego, San Francisco, Las Vegas incluso Santa Mónica, ese balneario de Los Ángeles Los Ángeles incluido, en un imperdible en donde combinamos día, noche, tres semanas de muchísima actividad en donde lo disfrutaremos a pleno ¡Gracias!